Música Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amo al Señor. 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 Dios que ha pagado con su propia sangre, con su propia vida el impuesto por los hijos a causa de los pecados. El mismo Cristo Jesús que entrega su vida para purificar los pecados de los hombres. Pues le pedimos a Dios para que el Señor Jesús, que Él pagó los impuestos a causa de nuestros pecados, Él interceda por las almas de sus hermanos Leuterio y María de Jesús para que estén gozando ya en la vida eterna. Dispongámonos pues a participar de nuestra celebración eucarística. Con humildad y reconociendo que somos pecadores, pidamos perdón de nuestras culpas a nuestro Padre Dios. Gracias. 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 Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que eres misericordioso y perdonas siempre, te pedimos por tus hijos, Eleuterio y María de Jesús, a quien mandaste ir hacia ti, y ya que creyeron y esperaron en ti, concédeles llegar a la verdadera patria y gozar allí de las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos sentados, hijos. Vamos a escuchar con mucha atención la Palabra de Dios. Fijémonos bien la visión que tiene. Fíjense cómo son las cosas. Fíjense bien cómo Dios va hablándonos cada día. Y hoy que vamos a despedir a sus hermanos nuestros, sus almas, vean lo que Dios pide, dice en esa primera lectura. Esta visión que tiene el profeta Ezequiel, el profeta del desierro, esa gran, esa visión que tiene es una gran esperanza, y esperanza para nosotros. Fíjense bien lo que Él ve y vean a cómo podemos relacionarlo y entender lo que estamos viviendo en ese momento. Del libro del profeta Ezequiel. El día cinco del mes cuarto, era el año quinto de la deportación del rey Joaquín, me fue dirigida la palabra del Señor a mí, Ezequiel, sacerdote, hijo de Buzi, en el país de los Caldeos, a orillas del río Quebar, y fui arrebatado en éxtasis. Vi venir del norte un viento huracanado, una gran nube rodeada de resplandores y relámpagos, y en su centro, algo parecido al brillo del ámbar. En medio, aparecían cuatro seres vivientes, que tenían forma humana. Oí el ruido de sus alas cuando se movían. Era como el estruendo de un río caudaloso, como el trueno del Altísimo, como la gritería de una multitud, o como el estruendo de un ejército en batalla. Cuando se detenían, plegaban sus alas. Encima de la plataforma había una especie de zafiro en forma de trono, y de esta especie de trono sobresalía una figura, que parecía un hombre. Vi luego una luz, como brillo de ámbar, como un fuego que envolvía al hombre, desde la cintura para arriba, desde la cintura para abajo. Vi también algo como fuego, que difundía su resplandor. Parecía el del arco iris que se ve en las nubes cuando llueve. Tal era la apariencia visible de la gloria del Señor. Cuando yo la vi, caí rostro en tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cielo y la tierra Están llenos de tu gloria El cielo y la tierra Están llenos de tu gloria Alaben al Señor en las alturas Alábenlo en el cielo Que alaben al Señor todos sus ángeles celestiales ejércitos El cielo y la tierra Están llenos de tu gloria Reyes y la tierra Reyes y la tierra Reyes y la tierra Reyes y la tierra Gobernantes y jueces de este mundo Que alaben al Señor en las alturas Que alaben al Señor todos sus fieles Los hijos de Israel El pueblo que ha gozado siempre De familiaridad con él El cielo y la tierra El cielo y la tierra Están llenos de tu gloria Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Dios nos ha llamado Por medio del Evangelio A participar de la gloria De nuestro Señor Jesucristo Que el Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea Y les dijo El Hijo del Hombre va a ser entregado En manos de los hombres Lo van a matar Pero al tercer día va a resucitar Al oír esto Los discípulos se llenaron de tristeza Cuando llegaron a Cafarnaúm Se acercaron a Pedro Los recaudadores del impuesto Para el templo Y le dijeron ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él respondió Si lo paga Al entrar Pedro en la casa Jesús se adelantó a preguntarle ¿Qué te parece Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos Los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió A los extraños Entonces Jesús le dijo Por lo tanto Los hijos están exentos Pero para no darles motivo de escándalo Ve al lago Y echa el anzuelo Saca el primer pez que pique Ábrele la boca Y encontrarás una moneda Tómala Y paga por ti Y por mí Palabra Del Señor Palabra del Señor Sienten su momentito Sienten su momentito hijos Hemos dicho que cuando Alguien se encuentra En una situación Conflictiva Confusa Tiene que tomar una decisión Trascendente No haya ¿Qué hacer? ¿A quién le pido una orientación? ¿Quién me podrá aconsejar? ¿Quién me podrá decir Lo que debo de hacer? Y entonces La respuesta Es muy clara Acude a Dios Ve a misa Escucha la palabra de Dios Y te va a dar la respuesta En ese momento Sí Así es como responde Dios En este momento En que estamos Celebrando la misa Por eterno descanso De quienes ya se fueron Quienes ya Entregaron cuentas a Dios Solamente Tendremos que discernir En ese momento ¿Dónde estarán? Sí Bien Viendo la vida De cada uno de ellos Su padecer Su sufrir Y el paso Todo lo que Dios Les fue preparando Tenemos que tomar Todo eso en consideración Para darnos cuenta Donde Dios Les ha consentido estar Y nos vamos a basar En la palabra de Dios No porque yo lo diga Sino por lo que es La misma palabra de Dios Explico El Evangelio Eso que Dice San Mateo Fíjense como comienza diciendo Cristo Jesús Habla a sus apóstoles Y les dice Lo que le espera En Jerusalén Les dice Que el Hijo del Hombre Va a ser entregado En manos de los hombres Lo van a matar Pero al tercer día Va a resucitar Cristo habla de su pasión Y su muerte En Jerusalén Pero habla también De su resurrección Bien Escuchemos Habla primero De su pasión Y su muerte Lo que Él tiene que hacer ¿A qué ha venido De este mundo? A precisamente A cumplir con una misión Entregar su vida Por rescatar Al hombre del pecado Y de la muerte Bien Sucede entonces Que Le preguntaron Le preguntaron Los recaudadores Impuesto Del templo A Pedro Oye Tu maestro Paga El impuesto Al templo Porque se cobraba Impuesto Del templo Y entonces La gente Tenía que pagar El impuesto Del templo Y eso iba a parar A las arcas Del templo De Jerusalén Les cobraban Impuesto De todo Bien Ahorita nos centramos En este impuesto De lo que es el templo Fíjense la respuesta Firme De Pedro Si lo paga Si lo paga Si nosotros Nos fijáramos En el Evangelio Aparece esta frase Entre comillas Porque si aparece Entre comillas Algo quiere decirnos Algo más Y nos quiere decir Que debemos de saberlo Interpretar Bien Dice si lo paga Ya había dicho Cristo Jesús El hijo del hombre Va a ser entregado En manos de los sumos Sacerdotes Escribas y fariseos Lo van a matar Pero al tercer día Va a resucitar Está hablando De algo que viene Fíjense bien Cuando llegaron A Cafarnaún A la casa Que les prestaban Para que allí Cristo Se alojara Mientras Andaba en toda esa región Se adelantó A preguntarle Pedro ¿Quiénes A quiénes Les cobran Los impuestos? ¿A los hijos O a los extraños? Y dijo Pedro Pues a los extraños Mira Pedro Pero para que no haya escándalo Mira Toma el anzuelo Ve Y la Lánzalo al mar El primer Pez Que pique Lo sacas Le abres la boca Y sacas la moneda Que trae Pagas el impuesto Por ti Y por mi Ojo en esto Pagar el impuesto Por otra persona En tiempos de Cristo Solamente Lo hacía Quien iba Quien consideraba A la otra persona Como su verdadero amigo Me explico Si Cristo Está pagando El impuesto Por Pedro Le dijo Pagas el impuesto Por ti Y por mi Entonces Pedro Va Entiende Que lo que Cristo Está haciendo Es Estás pagando El impuesto Por mi Solamente El que paga El impuesto Por otra persona Es cuando lo considera Su verdadero amigo Entonces Pedro Entiende Que Cristo Lo considera Su verdadero amigo Un amigo De verdad Porque está pagando El impuesto Por mi Por eso Cuando le preguntaron El maestro Paga el impuesto Del templo Si lo paga Efectivamente Si lo paga Lo va a pagar Lo va a pagar Con su propia vida Y es el impuesto Que se paga Que Cristo Va a pagar Por cada uno De nosotros A causa De nuestros pecados Por eso Dice Cuando Cristo Estaba En el jueves Santo Cenando Con sus apóstoles Lo que llamamos La última cena Dijo Cristo A ustedes Ya no los llamo Siervos A ustedes Los llamo Amigos Porque El amigo Es el que sabe Lo que hace Su amo Por eso A ustedes Los llamo amigos Porque saben Lo que voy a hacer Y lo que yo He hecho Y les dijo Nadie Tiene Amor Más grande Que aquel Que da la vida Por sus amigos Y dijo Y ustedes Son mis amigos Por eso Por eso Por eso Recuerden bien Lo que dijo Pedro Quienes Pagan Los impuestos Los hijos O los extraños Pero mira Pedro Para que no Hay escándalo Hay escándalo Págalo Págalo por todos Si tú y yo Somos hijos De Dios Paga el impuesto Siendo hijos De Dios Tenemos derecho A eso Por eso Cristo Vino a pagar El impuesto A causa De nuestros pecados Y lo vino a pagar Con su propia vida Y si nos llama Amigos Y si el pagó El impuesto Por toda la humanidad Somos sus amigos Por lo tanto Hay algo Muy importante En este momento Entonces podemos decir Entonces ¿Qué pasó con ellos? Ya pagaron el impuesto El que pagó el impuesto Fue Cristo ¿Ah sí? A ver Dígame por qué Porque así habla La misma palabra de Dios No quiero ser hablando Sino es La misma palabra De Dios La que está dando respuesta A lo que nosotros Estamos cuestionando Estamos pidiendo por ellos Para que Dios Les conceda la vida eterna Sí Pues ya están allá ¿Por qué? Vemos la primera lectura Y la primera lectura La visión que tuvo El profeta Ezequiel Está hablando De la visión De los cuatro Evangelistas Dice que eran Cuatro seres vivientes Él oía El aleteo Escuchen esto Mateo Es un ángel Así se va Simbolizando El ángel ¿De acuerdo? Lucas Lo que es El toro Lo que es Marcos El león Y San Juan Es el águila Son los cuatro Los cuatro Tienen alas ¿De acuerdo? Son la visión Que tuvo El profeta Ezequiel A ver a los cuatro evangelistas Y dice que surgió Alguien Como figura De hombre Y es el Dios Hecho hombre Cristo Jesús Y los cuatro evangelistas Hablan de Cristo Jesús Entonces Hablan de esa revelación Dice claramente La visión Que tuvo Él Lo que era impresionante Como un ejército En batalla Como una gran multitud Dice que habla Lo que él escuchaba Era multitudes De gente Pero mucho Muchas voces Mucho Y lo que él escuchaba Precisamente es El reconocer Al Rey Del Universo A Cristo Jesús Alguien semejante A un hijo de hombre Y el semejante A un hijo de hombre Es el Dios Que se hizo hombre Cristo Jesús Perfecto Dios Y perfecto hombre Alguien semejante A un hombre Es el Dios Hecho hombre Semejante A un hombre Es lo que quiere decir Que se hizo hombre Pues es el Dios Hecho hombre Del cual ellos Ezequiel Tuvo la visión De ver A ese Ese Rey Fíjense Lo que él vio Es profeta Él anuncia Lo que viene Él anuncia Esos cuatro seres Y cuando Contemplamos Esos cuatro seres Si ustedes entran A esas parroquias Antiguas Siempre van a ver En la cúpula Principal En las cuatro esquinas Van a ver Esos cuatro personajes Son los cuatro evangelistas Y son los cuatro Que anuncian La buena noticia Por eso Evangelio Significa Buena noticia Los cuatro Anuncian La buena noticia Y la buena noticia Es la salvación Cristo Jesús Él es la salvación Él es la esperanza Y es la visión Que tuvo el profeta Siglos antes de Cristo Y después Vendría Cristo Jesús Se cumplieron Las palabras Del profeta Ezequiel Se van a cumplir En la persona de Cristo La visión que él tuvo Se cumple Todo se cumplió Por eso Esa visión que él tuvo La visión que tuvieron ellos Así de fácil Con eso nos quedamos Entendimos Es la visión Que ya tuvieron ellos Ver al que es Hijo del hombre Y los recibió Para poderlos presentar A Dios Padre Y poderlos introducir A la vida eterna Si yo ya pagué por ellos Y ellos ya se purificaron Ellos ya tuvieron Su tiempo Y su momento Para purificarse Con su propio dolor Y sufrimiento De sus enfermedades Ya pagaron Está pagado El impuesto A causa de los pecados Que cometieron en su vida Están pagados Por Cristo Jesús ¿Por qué? Porque nadie tiene amor Más grande Que el que da la vida Por sus amigos Y dijo Cristo Ustedes son mis amigos Y aquel que da la vida Por sus amigos Ya la dio Es Cristo Jesús Por eso dijo Pedro Si lo paga Si Lo paga Y lo va a pagar Por eso el Evangelio De San Mateo Inicia diciendo Cristo A sus discípulos El Hijo del Hombre Va a ser entregado En manos de los hombres Lo van a matar Y el tercer día Resucitará Habló de su pasión Y su muerte en la cruz Y si habló De la pasión y muerte En la cruz Fíjense lo que dijo Lo que hizo con Pedro Es pagar el impuesto Y esto Entonces Pagó el impuesto Por todos Con eso Nos vamos a quedar hoy El gran amigo Cristo Jesús Que los considera Sus amigos Ya pagó el impuesto Con su propia vida Y su sangre Para purificarnos Del pecado Y podernos hacer Resucitó Para que pudiéramos Tener vida Y poder participar De esa vida La visión Pues Que tuvo El profeta Ezequiel Es la que ya vieron ellos Ya contemplaron A ese Rey del Universo Dice claramente De la cintura Hacia arriba Lo que ellos Él contempló Es muy claro Lo que habla El mismo Profeta Ezequiel Al hablar Acerca De la visión Que tuvo Sobre el Hijo Del Hombre Y es parte Que dice Dice Claramente Encima de la plataforma Había una especie De zafiro En forma De trono Y de esa Especie de trono Sobresalía una figura Que parecía un hombre Vi luego Una luz Como brillo De ámbar Como un fuego Que envolvía Al hombre Desde la cintura Para arriba Así era Un color ámbar De la cintura Para abajo Vi también Algo como fuego Que difundía Que difundía su resplandor Parecía Al del arco iris Que se ve En las nubes Cuando llueve Es La visión Que tuvo el profeta Y dice Que no soportó La visión Y cayó Pero él vio Precisamente eso Ve a los cuatro Seres vivientes Aletear Se detenían Y sus alas Se acomodaban Se detenían Y entonces Volvían las alas A su posición Y empezaban a volar Y entonces Las alas empezaban A sostenerse Ellos mismos Y vio a ese hijo Del hombre El color ámbar Ese color ámbar café Verdad Así color amarillo Y ver El fuego Que sobresale A sus pies Pero es la figura De ese hombre Es ese Dios Vivo Y resucitado La visión Que tuvo el profeta Es a Cristo Resucitado Y es lo que yo ya vi Con eso nos quedamos ¿Cuál es la duda? Dios Habla en su palabra Por eso decíamos ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna confusión? ¿No sabes que decisión tomar? Acércate a Dios Escucha su palabra Y encontrarás la respuesta Y la respuesta ya se dio Por eso le agradecemos A Dios en esa misa Y también le pedimos Hoy a Santa Clara de Asís Que celebramos Santa Clara de Asís Hoy celebramos su fiesta Le pedimos para que Interceda ante Dios Y con esa Gran Intercesión Y ante todo Con el gran amigo Que ya dio la vida Por nosotros Ella los presentó Delante de Dios Es el llegar Cerraron sus ojos Aquí en ese mundo Los abrieron Los ojos del alma Y fueron presentados Por Cristo Ante Dios Y para decirle Padre Te entrego A los que yo A los amigos Que yo Salvé Con mi propia sangre Que más palancas Aquí Que si no Puedes conceda a ellos Estar gozando En la vida eterna Así sea De pie Confiando En la fuerza De Dios Que hizo salir A su hijo Del sepulcro Oremos hermanos Por los cierros María de Jesús Y el Euterio Y por el bien De los vivos Y de los muertos Responderemos juntos Diciendo Padre bueno Escúchanos Para que el Señor Que se compadece De toda criatura Purifique Con su misericordia Y conceda El gozo Del paraíso A nuestros hermanos El Euterio Y María de Jesús Que acaban De dejar este mundo Roguemos Al Señor Padre bueno Escúchanos Para que el Señor Que los creó De la nada Y los honró Haciéndolos A imagen De su Hijo Les devuelva La belleza Primitiva Del hombre En el reino Eterno Roguemos Al Señor Padre bueno Escúchanos Para que les Conceda El descanso Eterno Y puedan gozar En la asamblea De los santos Roguemos Al Señor Padre bueno Escúchanos Para que el Señor Consuelo De los afligidos Y fuerza De los que se Sienten abatidos Alivie La tristeza De los que Lloran Su muerte Y les Conceda Volver A encontrarlos En el reino De Dios Roguemos Al Señor Padre bueno Escúchanos Que nuestra oración Suplicante Señor Jesucristo Sea beneficiosa Para tus hijos María de Jesús Y el Euterio De manera que Libres de cualquier Pecado Participen ya Ahora de la redención Tú que vives Y reinas Inmortal y glorioso Por los siglos De los siglos Sentados Continuamos Nuestra Santa Misa Música Entre tus manos está mi vida, Señor, entre tus manos puedo mi existir. Hay que morir para dar mi fin, entre tus manos yo doy mi existir. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio por la salvación de nuestros hermanos María de Jesús y Eleuterio. Y confiados en tu clemencia, te pedimos que quien reconoció a tu Hijo como su Salvador, quienes reconocieron a tu Hijo como su Salvador, lo encuentren ahora como Juez Misericordioso. El que vive reina por los siglos de los siglos, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, en el cual resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morirnos en tu y cese, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues para quienes creemos en ti, Señor, la vida se transforma, no se acaba. Y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en los cielos. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, lleno de estar, el cielo y la tierra, de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Digamos Señor mío y Dios mío Levanten su mirada Aquí está Cristo nuestro Dios y Señor Nuestro Dios y Salvador El amigo fiel Quien entregó su vida por nosotros Él ya pagó el impuesto Que causaron nuestros pecados Quiere que lo comamos Para que vivamos Unidos a él Y de acuerdo a la voluntad de Dios Y algún día puede llegar a la vida eterna Somos templo y morada de Dios Y Cristo ya pagó los impuestos Por nuestro templo Por cada uno de nosotros Somos morada de Dios Por eso quiere que lo comamos Adoremos Pidámosle a Cristo a Jesús Que en nombre de su Santísima Madre La Virgen María Nos bendiga, nos proteja Y nos libre del enemigo Al igual que nuestras familias Digámosle Oh corazón Inmaculado de María Con la llama de tu amor Ciega al enemigo mal Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tome Y beban todos de él Porque ese es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Digamos Señor mío Y Dios mío Hermanos y hermanas Aquí es a Cristo Nuestro Dios y Señor Nuestro Dios y Salvador El amigo fiel El Señor vivo y resucitado El mismo que contempló El profeta Ezequiel Ante aquellas multitudes Aquellas voces que escuchaba Glorificaban y reconocían Al único Rey y Señor A Cristo Adoremos de nosotros Cantando juntos Alguien cerca está de mí Alguien cerca está de mí Alguien cerca está Alguien cerca está, alguien cerca está de mí Es el Salvador Jesús Es el Salvador Jesús Es el Salvador, es el Salvador, es el Salvador Jesús Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe Digamos, anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús, así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro subispo Alfonso, subispo auxiliar Juan Y todos los pasores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia De Gregoria Mesa, María Guadalupe Torres Juárez Esteban Reynoso Pérez Por todos los sacerdotes difuntos Por todas las benditas ánimas del santo purgatorio José Rodríguez, María Guadalupe Espinosa Juan Luis González Por los que han muerto de una manera trágica y violenta Pedro González, Juana Ramírez, Florencio Martín Jesús González, David Gómez Gómez Salvador Gómez Gutiérrez, Celia Rivera Oliva Roberto Vargas, Víctor Manuel Acevedo Araceli Vicente Ramírez Muñoz Cristian Gutiérrez, María Olga Jiménez Zavala Irene Tolentino Lucero Raúl Rubins Raúl Rubins José Merced y Ana María Horta Francisco Arenas Ábalos Aurelio Márquez Márquez Yolanda Sánchez Miguel Ángel Sánchez García Josefina Landín González Celia y Francisco Salinas Carol Medina María Reyes Salvador Salinas Jesús Estrada A todos los colocamos en el costado Eriu de Cristo Para que por su preciosísima sangre El Señor les purifique de sus pecados Y les concede entrar hoy a la vida eterna Recuerda A tus hijos María de Jesús María de Jesús y Eleuterio Que en Cristo hoy Ayer partieron a la casa del Padre Para estar ante su presencia Concederles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo Compartan también con Él la gloria de la resurrección Ten misericordia de todos nosotros De Eduardo Y Luis González Por su vocación Delfina González María Rosario Por los enfermos del alma y del cuerpo Por su conversión Por su salud Por todas las personas que se encominan en nuestras oraciones Por la familia González Gómez Cristian González Rodrigo Macías Gutiérrez María Ascensión Gutiérrez Hernández Lorena Casillas María Guadalupe Villegas Sor Clara Arenas Ponce Familia Márquez Muñoz Padilla Márquez Berta Alicia Pérez Landín Román León Davila Alberto David Palomares Rodrigo Palomares Por un servidor Por la santificación de todos los sacerdotes Y la multiplicación de las vocaciones A la vida sacerdotal, religios y misionera A la vida laical Por la paz de nuestras familias En nuestra ciudad En nuestra patria En el mundo entero Familia León Sala Santa de León Reyes Romero González Muñoz Domingo Villafaña Ponce Por la salud de Señor Jesús Reyes Najas Señor Javier Guerrero Cano Francisco Francisca Padilla Márquez Señor Hortense Muñoz Señora Sara Muñoz Señor Enrique González Por todas las personas Que se encominan A nuestras oraciones Y por todas las intenciones Que tengamos en particular Todas las intenciones Las presentamos Por manos de María Nuestra Madre En las manos de Cristo Para que Las presente Nuestro Padre Dios Y se haga su voluntad Y así Con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Como hijos de Dios Como hijos de Dios Con toda confianza No nos dejes No nos dejes caer De la paz y la paz De la paz y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Nos sumamos de las manos Hermanos y hermanas Que la paz De Cristo Jesús Nuestro Dios Y Salvador Este siempre Con todos ustedes Ordeno de Dios Que pincas el pecado del mundo En piedad de nosotros, en piedad. Órdero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Amén. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo Jesús, el Hijo único de Dios y de María Santísima, Jesús, el amigo fiel, el que nos ha considerado sus amigos, porque ha entregado su vida por nosotros para el perdón de los pecados. Y aquí está, vivo y resucitado, el Cordero de Dios. Él es el único que quita el pecado del mundo. Dichoso los que han sido invitados a participar de este banquete. Digamos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Gracias. Oh, con gran amor estás aquí, tu grandeza y pequeñez viene hacia mí. Oh, con gran amor estás aquí, solo una comunión entre tú y yo. Basta con tu bendición y en profunda oración para convertirme hoy en un discípulo de amor. Basta con tu bendición y en profunda oración sentir que tu corazón le habla a mi corazón. Basta con tu bendición y en profunda oración sentir que tu corazón le habla a mi corazón. Oh, con gran amor estás aquí, tu grandeza y pequeñez viene hacia mí. Oh, con gran amor estás aquí, solo una comunión entre tú y yo. Basta con tu bendición y en profunda oración para convertirme hoy en un discípulo de amor. Basta con tu bendición y en profunda oración sentir que tu corazón le habla a mi corazón. Basta con tu bendición y en profunda oración sentir que tu corazón le habla a mi corazón. Basta con tu bendición y en profunda oración sentir que tu corazón le habla a mi corazón. Basta con tu bendición y en profunda oración sentir que tu corazón le habla a mi corazón. Basta con tu bendición y en profunda oración sentir que tu corazón le habla a mi corazón. Basta con tu bendición y en profunda oración sentir que tu corazón le habla a mi corazón. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.